¿Qué es la Comisión Mecginal? 79, así que doblemente orgulloso de poder estar aquí presente ahora como intendente en este algo tan lindo, de darle dinámica, de darle prestaciones nuevas a este centro asistencial que por allí estaba un poquito apagado y bueno, como te decía en un principio, es uno de los, creo que el último centro asistencial que quedaba en manos del barrio y ahora pasa en comodato hacia el municipio. En este sentido, confirmar que lo que respecta a personal, el aval que tiene por parte del municipio, los equipos de trabajo, todo se va a mantener o incluso incorporar en la medida que la necesidad lo vaya implicando. Seguro, por allí la dinámica de la ciudad, por allí nos hace que en la época que fue pensada esta sala era como era de calle tierra, no estaba tan densamente poblado y parecía lejos del centro, hoy está todo muy cerca. Por allí, sin duda que hay una necesidad de la gente de tener una sala en este sector, hasta por allí se corrió el rumor por allí que esta sala se iba a cerrar, bueno, nosotros mientras dure mi gestión de gobierno jamás va a suceder eso, porque sería un retroceso en materia de salud, así que al contrario, nosotros pretendemos potenciar las salas. Y en esto, bueno, hoy arrancamos con ontología, análisis clínico, enfermera, médico clínico, y bueno, después obviamente se va viendo de acuerdo a la demanda del sector, a ver si se van incorporando otras especialidades o no. Hoy empezamos con eso, una sala que está renovada, está linda, y bueno, y una apuesta más que siga haciendo la gestión municipal en materia de salud. Muy contentos, hemos hecho una intervención muy importante acá en la salita del barrio Belgrano, hemos refuncionalizado todo de nuevo, todo el sistema sanitario, y bueno, más que felices de que ahora el barrio esté incluido también dentro del control sanitario que tenemos desde la Secretaría. La sala ya funcionaba para la gente que no sabía, y bueno, en este refuncionamiento también se le va dando como un orden que responde a organigramas, a esquemas que están contemplados dentro de los programas de salud, por supuesto, en el ámbito municipal, provincial y nacional. Exactamente, la sala ya funcionaba con otras prestaciones, entonces ahora nosotros lo que hicimos es más o menos ordenar un poco las prestaciones, también cambiar el sistema, bueno, mantener lo que la gente nos pedía más o menos, ahora en el funcionamiento vamos a ver qué otras cosas nos piden y qué es lo que podemos ir agregándole al barrio. Bueno, sigue cumpliendo las mismas normativas que todos los centros de salud, de municipales, así que si bien no tiene todas las especialidades, pero tiene las especialidades muy importantes como ser traumatología, psicología, médico clínico, odontología, hay un laboratorio de análisis clínico y enfermería todos los días. También va a trabajar el programa municipal de adicciones acá, entonces vamos a ver si con esto, si falta algo, qué cosas podemos ir agregando de acuerdo a la demanda que tengamos. Con respecto al personal, ¿se mantiene lo que estaba, se incorpora las nuevas necesidades? Con respecto al personal, se mantiene todos los que estaban y se incorporó gente nueva, se incorporó una secretaria nueva, una enfermera, después los médicos, son los médicos que tenemos nosotros trabajando en el municipio. Sentimientos encontrados por parte de la Comisión Vecinal de Barrio Belgrano, claro, los pioneros, los que tuvieron la principal iniciativa de comprar el terreno, de poder edificar allí la sala asistencial, han tenido una historia, la verdad, muy conmovedora, porque forma parte de la idiosincrasia de quienes conforman las comisiones vecinales, los sueños, los proyectos, y de esta manera, en algún sentido, sentir que algo se está perdiendo. Así lo expresaba el presidente de la Comisión Vecinal, Ángel Pretini, pero en verdad hay mucho que agradecer por las gestiones que se van realizando, por lo que una comisión va dejando en otra, y la posibilidad de crecer y buscar un objetivo común, como siempre debió ser y sigue siendo para Barrio Belgrano. Bueno, sí, efectivamente yo creo que para el barrio, esto que logramos es un avance importante, porque lo que hasta ahora nosotros como centro vecinal podíamos ofrecer era muy limitado, es decir, ahora la salita, nuestra salita que tiene tantos años, como decías recién, ¿no es cierto?, se integró al sistema primario de salud de la municipalidad, que es un sistema que está bien organizado, que funciona, tienen todo, incluso como decía hace un rato, es un modelo que dicen que hay que copiarle a Río Tercero, el sistema primario es algo que logró armar. Y bueno, entonces, estando dentro del sistema, yo creo que para el centro vecinal es importante. Se han modificado y se han ampliado notablemente los servicios, el personal también va a ser capacitado para atender estas respuestas, ¿cómo lo van viviendo desde la comisión vecinal?, ¿cómo van siendo las repercusiones horas antes o previo a este paso que hoy se dio? Bueno, lo que pasa es que me haces una pregunta que me retrotrae a la situación, las situaciones que vivimos para poder dar este paso, es decir, nosotros dentro del grupo de trabajo de la comisión vecinal, traen como en el corazón la salita que era de ellos, porque se hizo con el esfuerzo particular de un montón de gente del barrio, y entonces es como que se pierde algo en un grupo de gente, ¿no es cierto? Pero en realidad hay que ver que no se pierde nada, es decir, al contrario, ganamos, porque la municipalidad o el centro vecinal, los dos tienen los mismos objetivos, es decir, queremos que los vecinos vivamos mejor. Entonces creo que, bueno, con el tiempo vamos a verlo. Yo creo que ya se está viendo, hace poquitos días que empezó la administración formal de la municipalidad y ya hay un cambio notable en todo aspecto, en todo aspecto, incluso en la atención. Yo veo que viene mucha más gente a la salita que cuando estábamos nosotros.